Hola amigos, gracias por vuestra respuesta enviando correos o comentarios al Twitter o al Facebook de la televisión La Sexta para que recapaciten y anulen la programación del reportaje El Sanador donde me están difamando, me están insultando, me están diciendo que estoy pudiendo poner en peligro la vida de muchas personas al recomendar plantas medicinales o el propio MMS. Yo creo que esa televisión va a caer por su zona. Si os acordáis del programa El Marlaska, con los dos reportajes que hizo, al segundo ya quebró y la audiencia bajó en picado. Sé que miles de vosotros también hiciste mensajes criticando los documentales tan asquerosos que se produjeron. Equipo de investigación, pues bueno, lo ha hecho un poco más fino, pero con la misma intención de perjudicarme, de perjudicar a la Dulce Revolución y creo que no lo van a conseguir. Por eso que gracias por vuestra labor. Ya sé que es un momento de vacaciones donde la gente está por otras labores, por eso también repiten esos programas basuras, porque ya no saben ni qué hacer con ellos, lo van repitiendo. Y también, pues deciros, como he dicho en mi nota anterior, de que tengo derecho a rectificación. Tenía derecho a rectificación en un plazo de siete días desde mayo en que se emitió. La juez consideró que no era necesario y ahora esta juez está denunciada ante fiscalía porque tenía derecho, según la ley de rectificación, la ley orgánica de rectificación, tenía derecho a ello, ¿no? Confío uno en la justicia y espero que el 25 de octubre, donde finalmente se verá el juicio contra Antena 3, la 3 Media, que es de la que depende el equipo de investigación, confío que la justicia me dé la razón y ya de una vez por todas se acabe ese mal sueño, esa persecución injusta contra mi persona y contra la Dulce Revolución, ya con cuatro programas dedicados ya contra nosotros, ¿no? Simplemente por aconsejar plantas que pueden ayudarnos en procesos de cáncer, de diabetes y de otras historias graves que no saben resolver la sanidad pública y por hablar de un producto maravilloso como el EMS que, gracias a Dios, pues bueno, el propio fiscal ya ha considerado que no es delito hablar de él, ¿no? Poco a poco vamos ganando batallas, pero tenemos que conseguir la colaboración de muchos periodistas que están en otra parte, supongo que obligados por la nómina, por el salario, por el orgullo de estar allí presentando un programa que no aporta nada a la sociedad, espero que también periodistas que cambiéis porque qué pena, ¿no? Tener que trabajar de esa forma. Yo he estado muchos años trabajando para la bestia también, era sin querer, sin saberlo, cuando me di cuenta no puedo seguir trabajando para la bestia y vosotros seguramente inconscientemente estáis haciendo lo mismo, ¿no? Espero que os dais cuenta algún día y si necesitáis algo de mí, contad con ello. Yo realmente nunca he negado la ayuda a nadie que me la haya pedido por muy enemigo que se considere mío. O sea que os deseo la mayor salud posible a todos, también a vosotros, periodistas que me estáis linchando, y si algún día, Dios no lo quiera, estáis jodidos, aquí me tenéis para lo que os haga falta. Un abrazo a todos.